Tenemos aquí que Francisca Mercado, coordinadora de servicios médicos municipales, dice que durante los últimos días se han estado registrando aumentos en los cuadros gripales y alérgicos. Adelante. La coordinadora de servicios médicos municipales, Francisca Mercado, indicó que en las últimas semanas se han registrado más casos de gripe y alergia, ya que los constantes cambios de clima generan este tipo de enfermedades, por lo que invitó a los ciudadanos a cuidarse y sobre todo a no automedicarse. A mí me ha llamado mucho la atención porque hay muchos cuadros gripales, muchos, muchos cuadros gripales. Hay veces nomás que es farijitis o nada más resfriado, nada más secreciones mucosas, pero también hay muchas alergias. Entonces, si las alergias se vuelven resfriados comunes y a las personas que tienen problemas de asma puede evolucionar a una crisis asmática. Reiterando a la entrevistada que es indispensable cuidarse de todos los cambios de temperatura, ya que como le dio a conocer durante estos meses, es cuando aumentan más este tipo de enfermedades. Así que a cuidarse de los cambios de temperatura, sobre todo no automedicarse y pues ir con tu médico para que te dé que si tienes un problema de alergia, te dé medicamento para alergia o te dé antigripales para tus problemas de gripa. Y sobre todo también cuidar a los niños y a los adultos mayores a que no tengan cambios bruscos de temperatura. La recomendación es cuidar a los niños y a los adultos mayores, no tenerlos con cambios bruscos de temperatura, no exponerlos, porque ahorita aunque no queramos hay cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, es la que te comentaba, estaba nublado en la mañana, el aire afuera está rico, pero ahorita ya se está poniendo muy sofocado. Entonces, este cambio de temperatura en el organismo es lo que hace que se produzcan los problemas de cuadros gripales ya y problemas de alergia.